¡Ay, cómo duele! ¡Ay, cómo duele! Entregarse por completo para recibir dolor ¿Qué tal amigos de Sentimiento Tantico? Yo soy Vera y la reina del despecho Los invito para que se ven aquí Con mi amigo Luis Merosorio Por supuesto, por favor ¡Ay, cómo duele! ¡Ay, cómo duele! Cuando traicionan la confianza Destrozando el corazón ¡Ay, cómo duele! ¡Ay, cómo duele! ¡Ay, cómo duele! ¡Ay, cómo duele!